Saludos a todos señores y señores, muy buenas tardes o noches dependiendo a que los encuentren observándome Bien chicos les traigo una partida en un mapa que no está dentro del ladder que sirve más que nada para practicar Y tenemos nada más y nada menos que dos representantes de la liga de maestros y grandes maestros Tenemos aquí a miembro del team MindSanity Tenemos a Terran encontrándose con la esquina superior derecha del mismo mapa, bien digo Y por su parte tenemos a miembro del Team Root Gaming, aquí en azul, representante de las piezas de Terran Y bien señores, vamos a comenzar con esta partida, partida de grandes maestros, aquí ya estamos hablando de mucho más alto Tenemos aquí a Kela Sur, he visto partidas de como juega Kela Sur contra Cerco Y es muy fijo con el tema de los creepers, probablemente puede que sea una solución, puede que sea un adquiriente bastante grande Pero no, no es para ello imposible Tenemos aquí a que es Terran, por su parte fue una expansión relativamente temprana Afuera si se fijan, la natural está aquí adentro La voy a recalcar para que lo ven, la natural está aquí adentro Y él tomó su tercera como su natural Interesante Puede ser una buena alternativa Y tenemos de que, ya está saliendo la doble barraca Oh my god señores, esto me huele a Reaper Hasta lo siento en el aire Triple barraca señores Triple barraca por parte de Kela Sur Las barracas van todas directamente a la base de nuestro... Eh... Miembro del... Del... Del clan nuestro... Osea perdón Miembro del clan Maizai Donde Cerran Y ya viene saliendo el primer Reaper Osea esto va a ser un astigamiento desde el principio Tomando la decisión de tomar un colgando orbital por parte de... De... De Kela Sur Y tomando directamente ya su refinería Y saturándolo inmediatamente sin ningún tipo de problema Viene el scout del... Superamo por parte de Cerran Dándose cuenta de lo que está saliendo Ve doble barraca, eso significa dobles problemas Doble Reaper Más el tercero que viene acá Sería... Triple barraca Pero esta no la detectó Cerran en... En su búsqueda Y señores se van a empezar a colar los... Los Reaper para intentar hacer daño Muy buen manejo de parte de... De Cerran Y también de Kela Sur Salvando al Reaper Puesto que es uno y no... No hace tanto daño como... Como la haría... Dos o más Saliendo Reaper de Atkes señores Exactamente tenemos Reaper de Atkes Ya tenemos cuatro en... En... Dentro del campo de... De batalla Y saliendo ya las primeras cucarachas La primera reina defensiva La segunda reina La segunda reina La segunda reina No van a poder hacer mucho contra eso Y... Se está intentando... Encerrar Pero... No se... Salieron... Muy bien a tiempo Muy 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 a tiempo Los... Las cucarachas en esta zona Eh... Ya viene saliendo un Rauger Hay varios Rauchers Tenemos cuatro de momento Y un Rauger Muy bueno Muy 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 bueno Y... Ya vienen... Ya son 5% buenas tanto Siguen saliendo Reapers Toma la decisión de tomar su... Su expansión dentro Y... Señores esto se les está complicando Cerran por una parte Está prácticamente... Hacia todos lados del mapa Unos Reapers también Están molestando por todas partes Si ponemos un momento a la cámara de... De... De qué es lo hacer Vamos a vernos Qué es lo que está intentando hacer Para que tengan una conciencia De lo que está haciendo Siguen saliendo más Reapers Pero... Ya solamente Reapers de dos Cerran lo detecta Y le pone un freno Lo más rápidamente posible Y... Bien señores Vamos a volver a la cámara Comunisperiente Comunisperte Los Reapers en manada Pegan muy duro Muy 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 duro Cae uno Lo bueno es que... Cerran tiene esto Cuentan muchísimo con el favor De los superamos Que están muy bien posicionados Están logrando saturar su proceso En el sentido de una virtud No, no, no Se les está complicando Pero... Las Kukas de a poco están cayendo Las Ryer no van a ser Tienen que caer para todo esto Y... Las Kukas... Están cayendo la una Lo bueno es que... Tiene... Al ser blindadas Tienen bastante más posibilidades De que reciban un poco menos de daño Pero el más es Reapers Está siendo impresionante Siguen saliendo Reapers de atrás Que es... Toma otra expansión Y... Señores, esto se les está complicando Ya... La cerran Tanto Reapers en el mapa Tenemos diez de momentos Y... La diferencia entre los trabajadores No es muy amplia Que digamos tampoco Toma una tercera base Por acá... Cerraos y... La la de la de la de la de la de El Tiro Reapers está intentando De Cárdeno Y pega al duro de la de la de Tiro Reapers Frenando de a poco La PIE y el avance de... De esos Reapers Bastante interesante el... El juego Vamos a ver que es lo que intenta hacer Aquí en este caso Las defensas muy, muy bien Muy bien repartidas por el mapa Los Ravallers van a un lado Las Cucarachas se quedan en otro Y También a la Cucaracha también a apoyar Pero con el tema de los Super Amos Tiene bastante bien controlado ese tema Ya de hecho dejaron de salir más Vamos a la producción Ya dejaron de salir más Revers Vienen Reactores A montón De hecho son 4 La mejora del Steam Pack Presionó bastante con esos Revers Retrasó a Zerg En la toma de su De su guarida La retrasó por el simple hecho de que Zerg tiene que Versen Ravallers Los Ravallers Me siento más sensuales Cae un Ravallers Pero han caído bastantes Revers De momento Viene la Bail Nest El nido de Wetsis O el nido de Pesteris Como le quieran llamar a ustedes Y saliendo Marauders Marauders Para intentar Contrarestar las Cucarachas Que hay Esparcidas por La obligación que tuvo De Versen la obligación De sacar Cucarachas Si se fijan Los Super Amos Están muy bien esparcidos Por el resto del mapa Eso le favorece Y le da mucha visión A A Cerral Que es lo que está haciendo Kela Sur Por donde es que va a pasar Ve Todo con los subramos Ve absolutamente A todo Y Y Granta su defensa Se me va a hacerlo Contrayendo Bueno Les quedo por parte de Kela Sur Se da cuenta que hay guarida Se da cuenta que está La Bail Nestera Cucarachas No se da cuenta que están Sambiando los aratobos Que están acá arriba Tiene 3 bases Donde hay 3 bases Que también está tomando En este caso Kela Sur La diferencia es que Las 3 bases Que tiene Zerg Las tienen Completamente Todas saturadas A esto Lo que me refiero Con que Uno tiene que Si tocar sus bases Sin importar La presión Que le impongan Y Recordemos De la presión Que colocaba Que de momento La sigue colocando Es Muy alta Muy 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 alto O sea Está haciendo la presión Está haciendo el timing Con los Marine Marauders Reaper Cuando se está terminando Prácticamente El Más uno 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 De Tensas Y viene saliendo La 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 mejor Al caparazón Para que Las Caparazones Matizados Para que Las Los Overlords Que están Esparcidos En el mapa No Moran Facilmente Vienen Llegando Medivacs Vienen Llegando Mucho Hay Hay de Todas Los Señores Vienen Esas Unidades Que Vienen Todas Las Unidades Que Abiertas Oh Navidad Que Están Llegando La cosa Se lleva a las unidades que le quedan sobrevivientes a aquel azul y mientras pasó todo eso, Serral ya tiene la cuarta base en la entrada Viene saliendo mas Zerling, esta es una composición que sirve mucho contra lo que esta sacando ¡Salieron unas mutas! ¡Wow! Ni siquiera me había dado cuenta, osea no había visto la barra de producción Vienen saliendo 3 mutas más, aparte de las que hay en el campo, serían 9 en total De la mejora del más 1 de ataque para ellas, el Grip se está expandiendo sin ningún tipo de problema señores Lo tenemos por acá, tenemos el que Kelo Sub tiene hasta tanques ya Viene saliendo la mejora del escudo de combate, lo cual va a ayudar bastante a los marines La mejora del más 2 de ataque, y el más 2 de ataque mili y el más 2 de ataque, osea perdón, el más 2 de camarazón Va a servir bastante, ese superamos creo que va a caer De hecho si, cae efectivamente sin ningún tipo de problema Y se viene un push bastante por eso, los taques, no tienen un barraño de los marines Y la reina intentando hacer algo aquí, y el... mutas aquí... Y el... mutas aquí... Veis... Veis... Las mutas intentaron atacar, te reconozco los taques, pero... Había mucha defensa... Y ya se va todo encima... Se va en el próximo momento... Y... Señores... Es que se le queda complicando aquí en adelante... Toda la comunidad es que nos va a atacar... Esa mina va a impactar, señores... De hecho impactó, pero no sé en tonte... Como sea que le pegó a esa mina... El muta limpain... Ehh... Con... Con... Con Ravager es muy potente... Viene saliendo ahora la mejora del más 2 de ataque... A la vez que se va a meter listas... Y... Probablemente puede que se ven con otro push... Ahora lo que tenemos... Se termina el Mad Boss... Más Ravager por parte de... Cerral... Tenemos... Más Bailing... Tenemos... Ehh... Más... Mutas... Pórtales a planetarias... Cuidón... Más soldados... Soldados de la 9... Si se fijan señores... Y... Esto está bastante potente... Ehh... El más 1 de... Chapado... Se completó... El chapado de... Naves y vehículos... Ehh... Terran... Y... Este puede ser... Muy, muy, muy peligroso... Pero... Tiene que haber una Muda y no va a intentar... No... Lo va a hacer... No... Pero el botonín entero sí... Pero el botonín entero sí... Se ve un efecto... Pero el botonín... Se ve un efecto... Se intenta mandar el botonín a la torre secundal... Para intentar... Ehh... Complicamente... A la torre... Y ya tenemos... El más 3 de ataque en camino... O sea... El más 3 de... Armadura y escudo... Mientras tanto... Que vemos un ser que no está tomando... Colmena de momento... De hecho... Aquí viene la fosa de infectación... Para intentar... Agarrar colmena no antes posible... Y ya tenemos un ejército... Bastante amplio... Bastante poderoso... Por parte de... De Serral... Ehh... Ehh... Link... Roach... Ravager... Ehh... Va a ser bastante poderoso... Descanto... Kela Sur... Inteligentemente... Algunos Marines... Esparcidos... Ehh... Por el mapa... Para saber... Dónde puede que esté... ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡A la caverna! Dios mio cae la caverna No alcanzo en la caverna El caverna está muy lenta Las motos están cerrando el infierno Por un fuerte desastre Vemos que sus pases están saturadas mas que nada en cuanto al termino de gas Y señores se les esta complicando quedar a su Cerrer está cargando muchas pases Y El motaling Rocheroyer está siendo bastante poderoso Recordemos que en las campaneras Están prácticamente quedan sueltas peluques Cerran estas 2-2-1 aire La mejora de los canchas entre el jugo Para que los felix de cualquitas Y se viene el sitio de guerra Se vienen con tanques Tanques y tanques Ejercito no es lo mismo Sin tanques y liberadores No puede liberar las mutas No sé cómo hacerlo Y nuevamente competen Acabemos las vulcanismos Y entiendo que en las Turl Se conoan algunos Turlulups por esta zona de acá Pero esto es realmente un sitio Con Lemon, por lo que el English me existe algo Por esta zona Oh, me encanta En las Turlulups Nos Turlulup acá haciendo desastres Llega un ejército Realmente estudiante Para intentar frenar esto Lo que pasa es que los Turlulup Tienen la mejora de la velocidad Y el ataque Por lo cual es más duro Más duro que nunca Y... Están cayendo las estructuras Más y más importantes de Kerasu Los Libertadores encargándose de las mutas Por esta zona tenemos aquí Hasta un Thor Señores, se ha llegado el combate Oh my god Hay un Geck Un núcle a juego solitario Intentando destruir las bases Cae una de esos Mantienen alertado a... A Terran con eso Y los Libertadores Olvidados De hecho, creo que... Pero no, aquí están todas las mutas Creo que si había estudiado todas las mutas Viene el ejército que se va por esta zona de acá Hay algunos Turlulups Puestos en la zona de acá Para... Oh, las mutas señores Me está regalando las mutas No regalen muy las Terran Marín Magado Medio de contacto Tor Y Libertador De Aspegio Está haciendo Oh my god Oh my god Esto se le está recitando Oh dios mio Me vieron dos de TK Dos de seis Libertadores Saliendo más Veilings Ocho Veilings en total Nueve Marines Otro par de Libertadores Más de hecho, viene saliendo una de momento Doble Extractor por esta zona de acá Y... 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 ... Y... 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 Los rank están bien, no va bien, no va bien, también se van a hacer una de las pilas que no se está muy claro, si quiero ganar Retiro lo dicho señores, los Otka se tejeron a todos, se están despeguiendo a todo y nos requea a Otka que aquí es la prueba de Capge Un poquito de karma para el momento, puesto que ha sido una partida bastante emocionante muy bien en la contra por parte de... de Serran, sabe que no puede perder esta oportunidad esos disparos de precisión han sido bastantemente efectivos muy muy efectivos por parte de... de Kelasur, Marines da 10, no, tercera producción, mientras tanto que Serran no está produciendo nada más qué es lo que tiene en el campo, tiene un total de... según más exacto, 6 ultras, 4 asoladores, 2 reinas, 5 mutas y 21 links mientras que en cuanto a términos de producción de economía, está relativamente bajo, retiro lo dicho, ya lo superó y doble extractor señales para la zona de acá, acá hay uno de hecho y el otro, dónde está, acá está como el que acaba de producir, viene un drop por parte de Marines Marauders con esto obliga aquí verán las botas, aquí vemos todo el ejército de los enemigos que se ve aquí que está disponible aquí pegan con una zona, por acá otra zona de top de las líneas más... y mientras tanto, el ejército principal Colocándose en el centro del mapa, intentando llenar esas mutas Las mutas no hacen caso omiso de eso Cae esta base, se dirige a la natural Y tiene que decir GG, puesto que no le quedaban más Le había destruido esta base de acá Y bien señores, esa ha sido la partida del día de hoy Que la super sucerran Ha sido muy 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 agresivo que la sur durante todo el resto de partida Y bien chicos, ese ha sido mi comentario por el día de hoy Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse si les gustan las narraciones Y nos estaremos encontrando en otra partida Hasta la próxima